Gracias, gracias. ¿Ustedes están así con ellos, no? ¿No están? ¿Ya no quieren hablar? No sé, ¿habímoslo? ¿No quieren hablar? ¿No quieren hablar? ¿No quieren hablar? Muy bien. ¡Oh, vienen a ver esta señora maravillosa! Señora, mujer, esposa, madre argentina, que sabe que está muy bien, que tiene un cuerpo espectacular, que canta bárbaro también, y tiene una galera que me encanta, tiene una camita que me apasiona, parece casi irrupante. Y les van a dar los pasos a las señimas, en la casa, porque no hay gente que habla directamente al sábado de casa. ¡Levanten más al sábado de casa, por favor! ¡Todas! ¡Eso! ¡Mucho! 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 ¡Mucho!